Música No, 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 no. Ya, ya. No, no, no. ¿Qué es que me gusta? Yo, 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 yo. Ah, yo, 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 yo... ...yo, yo, 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 yo. Ya, mantan lo para la vida. Acá, estoy un poco más, mantan para la vida. Ya, ya di, ya, está, oto. Mira, mira lo que está ahí, mira. ¡Vamos, Estela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Estela! ¡Vamos, Estela! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena esa, buena esa, buena esa ¡Ehhhh! ¡Viva la leyenda cuando me pasó! ¡De una vez! ¡Oh! ¡Me pasé! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Vamos, Henry! ¡Ehhhh! ¡Décelo! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Y sabe que la galleta se pone así! ¡Y! ¡Tigre! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Eh! 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 ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Eh! ¡Pero por qué estamos aquí! ¡Vamos, Henry! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!